¿Qué es la empresa mexicana que vende muebles, todo exportación a Estados Unidos? Y no va en sus productos cada cuatro meses. Trata de tener el mejor servicio al cliente, no solamente buscando la calidad del producto, sino el servicio y la atención. Eso es IFD Capital. Grupo ScanMex llegó en un momento muy adecuado para apoyar a IFD con esta implementación de tecnología. Realmente en las naves y en el almacén no había tecnología. Y conforme fuimos adentrándonos en el proyecto, pudimos ir identificando en qué lugares de la operación, de los diferentes procesos, apoyar a través de arcos de RFID, handhelds y lectores de mano para agilizar diversos procesos y que pudieran tener un control más exacto de qué es lo que estaba entrando o saliendo, ya sea tanto de producción o del almacén. Cebra es una empresa que tiene soluciones muy complementarias de acuerdo a los retos que cada empresa pueda tener en su operación. Hoy en día, con este nuevo reto global, todas las empresas tuvimos que tener una visión de e-commerce. Cebra te puede ayudar totalmente a llevar esa implementación de soluciones para venta por e-commerce. Y no solamente las empresas grandes pueden llegar a nuestras soluciones, sino también las medianas y pequeñas. Porque llegaba la persona que hacía el pick-up y te decía, de tal modelo en específico me están pidiendo 30 y solo encontré 25. Cuando tú revisabas en tu bitácora de inventarios y ya había 40. Con esta tecnología, con la implementación de las etiquetas, con la implementación de los arcos de lectura, sabíamos dónde había quedado. Ahorita con RFID podemos saber en qué eslabón se quedó a lo mejor uno y ver ya directamente en campo qué pasó, por qué se quedó ese uno. O en tiempo real saber cuántos están entrando a nuestro almacén de producto terminado. Hemos trabajado muy duro, mano a mano, con Scandmex, que nos dio la solución más certera, en el menor tiempo, que de tener el problema al 100%, lo pudimos disminuir al cero. Ya que a la hora de nosotros cargar muebles, nosotros hacemos antes de esto un pick-up y los separamos. Al tener esta tecnología teníamos realmente identificado el lugar y la cantidad de muebles que había en cada espacio. Entonces la recolección para la preparación de los trailers disminuyó muchísimo. Fue mucho más rápido, mucho más segura y sabíamos realmente dónde estaban. Cebra es el aliado ideal para innovar a las empresas con tecnología de punta. Y nos da gusto tener un proveedor en el cual la sociedad que tenemos como empresa y proveeduría va a durar 100 años más si es posible. ¡Gracias! ¡Gracias!